Siempre en lo mío, con los demás no me meto No hay ni un secreto, rinque por el desierto Y desde que ando acá no le paro al jale Por eso es que llega el billete Nada fue regalado, solo buscaba un mejor futuro para mi gente Noches que ni comía, casi ni dormía, pero fui valiente Ahora estamos con madre, pero antes no teníamos lo suficiente El desierto está perro, por ahí nos cruzamos, tienes mi respeto Pa' todos los paisanos que cruzan por ahí, aquí llegan completos Yo venía por todo, la tuve pelada, pero no hay regreso Con los pies lastimados, pero con la mente que piensa en progreso Para mis compas aquí soy el Ricardito Piensan que de este lado todo está bonito Mi familia lejos está y la necesito Pero cambiar nuestro futuro estaba escrito Y desde que ando acá no le paro al jale Por eso es que llega el billete Nada fue regalado, solo buscaba un mejor futuro para mi gente Noches que ni comía, casi ni dormía, pero fui valiente Ahora estamos con madre, pero antes no teníamos lo suficiente Con el tiempo aprendí que las amistades sinceras aún son pocas Son pocos los reales, solo sé que el pez se muere por la boca La vida siempre es justa, cada uno le llega lo que a uno le toca Porque la voluntad divina, huevo, que esa nunca se equivoca Pa' carnales reales tengo dos compas que nunca se me rajan El Kiko es uno de ellos, tape ropa al jale, conmigo trabaja Mi compita Juancho le agradezco de cora por darme la mano A esos dos camaradas que los considero como mis hermanos De Guatemala yo soy, pa' donde quiera que voy Levanto la bandera, sé que me esperan champín de corazón De Guatemala yo soy, pa' donde quiera que voy Levanto la bandera, sé que me esperan champín de corazón Del 502 allá por Nahuala, como extraño mi tierra Claro que cala, pero mi jefito me enseñó a atorarla Puro pico y pala, puro pico y pala Por eso a los dos días que llegué acá No la pensé mucho, me puse a chambear Aquí andamos siempre para generar Se agrega la cuenta, nada de restar Desde que ando acá, no le paro el jale, por eso es que llega el billete Nada fue regalado, solo buscaba un mejor futuro para mi gente Noches que ni comía, casi ni dormía, pero fui valiente Ahora estamos con madre, pero antes no teníamos lo suficiente Ey, y con la frente en alto Sin importar lo que digan las putas envidias Un saludo para toda mi gente Que se encuentra en Guatemala Para mi sangre, MFC El norte de la JRK Ánimo